¿Qué es lo que es mi gente? ¿Cómo vamos? Yo soy Carlos, me dicen Chombolín. Estamos aquí en íntimo restaurante en Ciudad de Panamá y hoy vamos a hacer unos pequeños tacos, pim, pam, pum. Pero vamos a meterle un poquito las raíces del garibe pensando un poco en mi abuela Viña y le vamos a dar entonces cuáles son los datitos de Viña para poder coger unos buenos fish tacos. Fácilmente vamos a empezar con mantequita de cerdo vamos entonces con un caldito de camarón o de cabeza de langostinos tenemos el secreto de mi abuela Viña que va por ella, por esta vaina son unos pasitas golden tenemos entonces jalapeños vamos entonces a tener un poquito de mayonesa que tenemos aquí ya ready, como el Freddy del otro lado entonces tenemos leche evaporada ideal tenemos entonces para aumentar un poquito el flavor el sazonador de camarón Maggi un par de spices aquí de la casa tenemos entonces picante de la casa obviamente no puede faltar estrella del plato, el pescado tenemos entonces repollito para el coleslaw un poquito de limón y no hay tacos sin tortilla hermano así que arrancamos una vez vamos a hacer el coleslaw primero cortamos el repollo a la mitad no necesitamos que sea tan fino pin, pan, pum como les dije esta receta es pin, pan, pum rapidito y aquí fue donde mi abuela realmente me empezó a enamorar con esto porque es con los siguientes pasos que están aquí que van a ver donde empieza la panchera vamos entonces aquí a tirar en el bowl las pasitas golden no saben lo que me encantaba realmente es que cuando íbamos a la casa de mi abuela en Arraiján y de la nada me encontré esas pasitas golden en la ensaladita bomba vamos a sacar un par de jalapeños para no matarnos tampoco y vamos a picar estos poquitos jalapeños hay como unos dos o tres jalapeños y vamos a picarlos todos también el juguito ese nos ayuda a recoger cualquier cosa que quede en la tabla y ahí entonces ahí queda el flavor pack y vamos también directamente hacia el bolsete tiramos la mayonesa así encima esta mayonesa la hacemos aquí con grasa de res como se llama mayonesa regular realmente nosotros ya la infusionamos con cebollina la infusionamos con cilantro le ponemos de todo pero realmente nos pueden poner lo que ustedes quieran en casa vamos a usar el jugo de medio limón limón amarillo tenemos la bendición que sale aquí en el patio de íntimo así que sale bien la vaina y aunque no lo crean curry o curry polvo de curry eso es lo que le tiramos aquí a la magia para terminar al estilo a esta de Kosovo le vamos integrando todo las pasitas el jalapeño la mayonesa vamos a probar porque no se puede comer no se puede hacer nada sin probar vamos entonces a hacer la mezcla para la marinada del pescado usamos leche ideal realmente porque al ser evaporada van a ver después a la hora va a ser el batter o la mezcla queda un poquito más espesito voy a permitir de repente que se mezcle mejor con la harinita que vamos a usar para freír vamos a la segunda su kick listo con nuestro pequeño spice blend aquí pueden usar lo que ustedes quieran comino sal pimienta negra ajo en polvo cebolla en polvo esto por lo menos tiene un poquito de paprika tiene coriandro tiene orégano seco y al final siempre me gusta meterle la pimienta fresca a la mezcla y no puede faltar entonces como estamos en Panamá picantes de chombo sin miedo otra vueltita se siente el power y entonces terminamos con el rey de la fiesta vamos a cortar entonces 6 piezas 1, 2, 3 y tenemos entonces ahí 6 tiras 6 tiras a las cuales le ponemos entonces sal de nuevo pimienta un poquito de nuestro spice mix y entonces el secreto es justamente usar el sazonador de camarón porque lo que nos va a ayudar es a fortificar el sabor amar en nuestros pescados llevarnos de nuevo directamente a la playa esa es la que es revolvemos un poco el pescado para que quede todo cubierto por todos lados ahí está la sexy party un poquito del caldito de camarón justamente porque me gusta que quede como una pastita que quede como todo bien 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 recubierto con ese caldito de camarón lo vamos a dejar reposado unos minutos y nos vamos directamente a la freidora que vamos para el cuerpo como todas las partes que tiene el flavor hacemos lo mismo sazonador aquí pimienta negra al gusto a mi me gusta bastante así que este raca raca va a demorar un ratillo y después entonces para terminar este pim pam pum más sal que no necesitas tanto mezclamos beauty introducimos los taquitos de pescado en la leche vamos a poner los 6 aquí en la harina como puedes ver lo voy a ubicar en una parte del envase porque lo que necesito ahora es doblar la harina encima porque vamos a ayudarnos a que esto la misma leche nos genere como una costra un poco más gruesa un double dipping de sabor ya ves que tienes como unos pequeños puntillos ahí como de costra y ahí los volvemos nuevamente a la leche por eso que me gusta usar la leche esta evaporada porque realmente te ayuda a sacar la costra mucho mucho más eficientemente que a veces la leche regular sacamos la 6 la volvemos a ubicar sexy ya se puede oler huele smell of vision mira la calidad de la costra esto te va diciendo que te va a quedar crujiente el pescado en sí eso es como sumamente importante que no sea como que una costra suavecita o que parezca que es solamente harina estos puntitos así son los que te van diciendo que vas a tener una costra que es bastante crunchy lo pones así para que se vaya haciendo y así no se te pega en el fondo un momentito no se te pega en el fondo y nos vamos entonces a la plancha tiramos la manteca por un lado le doy la vuelta dejalo sentar por un lado le doy la vuelta la humedezco y los dos sentamos veo las burbujas salir tucu tucu las burbujitas son las burbujitas del flow y ya está en revés y nos traemos a nuestros bebés vaya entonces aquí justamente lo que estaba hablando y creo que mi abuela por ahora estaría orgullosa mira la calidad de fritura de ese pescado sin tener que usar tempura ni nada sino justamente la combinación de la leche pasar a los dos peces por la harina sazonada y se puede ver todos los crevices todas las partículas esas que van a dar un crunch en boca miren ese bebé eso medio como hambre y todo entonces también tortillitas pasadas así por manteca puro, puro flow me voy a cortar una pequeña gajo de limón y solamente dale un punch no se preocupen que el limón no les va a aguar la pieza vamos a poner las tres tortillitas ponemos nuestros pequeños bebés aquí a andar y como pueden ver porque les decía pim pam pum pim pam coslo pum se acabó un poquitito esperamos de coger buena cantidad de pasitas ahí abuela viña gracias por dejarme ese legado guau otro limón más y aquí tenemos entonces los taquitos que les decía pim pam pum tortillas pecaíto bien frito y el coslo ese de mi abuela con las pasitas golden bomba lo siento por la cámara pero es un bueno fuera de jodas el crunchy del pescado el crunchy del slow y cuando le toca la pasita esa millonaria son buenos yo ¡Gracias!